Hola, 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 no estoy grabando, jaja, si estoy grabando, bien, pero vamos a agarrar, a ver si pueden pasar por otro lado, vaya, aquí estamos bien, hey, señora Stephanie, venga para acá, Benito, una aclaración, una aclaración, no me voy a acercar, lo miro, normal, o si no lo arreglamos otra vez, va, entonces muchachas, estamos aquí en una nueva serie, Iris, únase al grupo allí por favor, dijo Elmer, únanse, únanse, va, entonces estamos en una nueva serie, esperando de que no se la pierdan, que estén siempre pendientes ahí de nosotras, y ojalá que no las aburramos también, nunca les podemos aburrir, ajá, ojalá que no, si los aburrimos pues, ay, disculpen, hablar, pero este canal va a ir siempre, ajá, y, ya somos dos creo, ajá, tenemos un refrigerito, ajá, tenemos un refrigerito, vamos a ir a ver si hayamos una cacerola, aunque sea con aceite quemado, y este día, este, vamos a hacer una serie de videos, y la emoción se mira, y se nota, se siente, la emoción está presente, siempre antes de grabar tenemos unas charlas que la verdad nos alientan, ajá, nos alientan ahí de ánimos, ajá, y a mí que como casi no me gusta, ajá, no sea, no sea que, que me inspire aquí en cámaras, y dañe, y dañe el video, pues yo no sé si hay nada, ajá, está típico de la mujer, ajá, que vamos a ir a, a Pierre Cardiño, a comprar, ajá, a Metro Centro San Salvador, y vamos a ir a comprar, vamos a ir a comprar carteras en el Go, también este, ¿cuál otro, cómo se llama? que lociones hay de esa, del cocodrilo, ajá, de la historia secreta, ajá, sí, vamos a ir a hacer unas compras ahí, porque como nosotras, verdad, mismo look, o sea, ya necesitamos un cambio, ajá, necesitamos el pedicure, manicure, ajá, necesitamos que nos vean bellas, que nos vean bellas, ajá, que necesitamos ir a la España, sí, obvio, un baño de lodo, para allá un gran chiquero, cobramos nada, ahora, gracias, cobramos, si quiere una, una mascarilla y de barro, y se la yo hacen, que ahí lleguen, ella las aplica, ajá, es que el procedimiento es así, se hace la mascarilla de barro, y se pone a hervir agua, y con agua hervida se limpia el barro, ajá, 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 hay una, hay una, hay una, hay una, hay una, Sauna, que estilo, creo yo, pues no sé, hay una cosa que ya no sé, sauna se llama, o no sé cómo. Sauna, mi primo, no, ponen el agua a herver, ponen el agua a herver, después que está empurriando, lo apagan, y digamos con el humito del agua caliente, el vaporcito. Ay, sí, ya he visto eso, no, pero la verdad, la verdad, a mí me da asco, es, yo creo que no es el agua que está demasiado caliente, es el vapor, es que después pasa como una tipo cuchillita en la cara, y eso queda un montón de hoyitos, yo por más que estuviera así de mi cara, yo jamás hiciera eso, porque, bueno, a mí no me gusta, sí, 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 porque hay muchos nervios, me dan, pero yo siento que se daña bastante la cara con eso. Yo no me la hiciera por la razón que yo, tengo puntitos negros, pero mis puntos negros ya están a la piel, bajo las pecas, entonces nunca me saldría, por más a una que me hiciera. Yo como lo doy, gracias a Dios, que no soy tan así de mi rostro. No, pero ni yo, yo también, pero yo, gracias a Dios, no me sale a mi rostro, no son domeros, nada. Solo, solo algo así en mi cara, que amanezco con unos aruñones, que no sé por qué. Yo creo que en la noche me quieren llegar a jalar las patas. Es que es bien que los espíritus chocarreros o no. Ahí que lleguen, ahí que lleguen, ahí los espero yo. Bueno, pues ahí estuvimos hablando con todos. Ajá, ahí estuvimos hablando un poquito de lo que vamos a presentar. Ah, mentira, no la crean. Siempre van a ver estas feyuras, ¿a qué? Este, entonces, ¿quién me puede explicar de qué se trata esta serie? El día de ahora vamos a traer una serie muy divertida, vamos a hacer ejercicios. Ajá. Es lo más cómodo. Ajá, es más cómodo, no hay ningún problema. No, hombre, ya me digo. Para dar, para dar nueva vista, pa'o. Digo. Dígale. Dígale. Digo sí o no. Dígale. Lo que vamos a hacer ahora. Eh, mañana huevito. Ah, nada, 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 nada. Vamos a hacer unos juegos, este, de jugar. Para jugar. Jugando. Hombre, vamos a tratar de hacer. A ver cómo nos sale el juego verdad o reto. Solo que nosotros lo vamos a hacer de nuestra manera. Porque hay diferentes tipos, ajá, hay diferentes. ¿Cómo es? Hay maneras. Tipos de reto. Hay diferentes tipos de maneras de cómo las juegan. Entonces nosotros vamos a hacer de nuestra manera. Y esperamos que les guste. Vamos a, bueno, hemos tratado de hacer diferentes tipos de retos. Vamos a preguntas, tal vez, que sean, no, como dirá. No que dañen. Ajá. O sea, sí, pero que sean, como que aún no les dejen en duda de qué responder. Sí, 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 ajá. Ajá. Y todo el propósito es para que ustedes, pues, obviamente, se diviertan. Y también tratando de que siempre estén ahí, pues, pendientes de los videos. Porque igual, si no les gusta el contenido, pues, se van a ir, va. Pero si les gusta, se van a quedar. Ajá. Y en el baño de nosotros, cada una, este, hizo una cantidad de preguntas, igual de retos. Entonces las hemos traído, las hemos, no íbamos a hacer así, que, digamos, yo traía mis 10 preguntas y mis de retos. Iba a concursar, digamos, con la Iris y yo le iba a hacer mis preguntas a ella. Y ella me iba a hacer las de ella. Pero las hicimos así, que, digamos, doblamos todos los papelitos y los echamos en. Ahí está. Ahí está. Ahí hay un recipiente. Los retos son estos que, vaya, que les toque, uno de los retos es que va a ir a la carretera y va a esperar acostada a un traje. Y cuando pase, se va a llevar así de abajo y se va a quitar. Bueno, ya. No, que sienten que estás alta, bueno, pero lo que yo estaba pasando. Esperamos que te toqueabas. Yo puse a foca acostada, pero, digamos, no hay que acostar así a lo, a lo. No, que así, digamos, para atravesar. Para ver si tiene, 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 si te pasa en la cabeza. Mira, si te pasa en la cabeza, traigla o lo vas a levantar así. Y ahora, aunque no tenés baile. Ajá. Ajá. No se va a cantar nada. ¿Qué sucede? Bueno, entonces, lo que yo les quería decir es que, vaya, nosotros lo vamos a hacer así. Y que, digamos, yo voy a traer mis preguntas y la Iris la de ella, ella me va a hacer a mí la de ella. Yo no traje así, jato. Y no a ella. A ver, me entendieron. Pero, lo que hicimos fue así, doblar todas las preguntitas que están aquí. Y los retos están aquí. Entonces, mis retos, los de las Adri, los de todas, están aquí. Y las preguntas de todas están aquí. Ahí vamos a ver si a mí me salen las que hice de Olangela, me las hice de Liliana. Y que también nos salgan las otras preguntas, como que nosotros no sabemos, no tenemos ni idea, ni mucho menos la persona que las va a responder. Como, ¿cuándo fue la última vez que te bañaste? Ajá. ¿Cuándo fue la última vez que te bañaste? Ajá. Ajá, va, entonces... La gente, pregúntame. Yo, ayer, no, no. Y, ¿cuándo, de cuándo almorzar yo, de ayer? Ah, yo también. Mentira, ayer ni almorcé. Ah, me almorcé como a las 3 de la tarde, estaba comiendo. Yo también, yo también. Yo, a las 4, tenía una granada. Ajá. Vaya, entonces, este, vamos a tratar la manera de hacer lo más divertido posible. Tal vez no sea tan larga la serie, pero igual... ¿Va para allá? Lo que vamos a hacer ahí con ánimos, con chispas, para pasar a hacer la buena vida. Ajá. Ya que le hemos entendido la situación ahorita, poco a poco... Ajá, en el... Ajá. Entonces, espero que no se pierdan esta serie y que siempre estén ahí apoyándonos. ¡Ay, se los llevan apoyando siempre! Ajá, y en el otro video vamos a hacer los paparitos para ver a quién le toca con quién. Ajá. ¿Por qué no vamos a hacer así, digamos, que...? ¿Por qué no lo hacemos en el otro? No, en el otro. No, en el otro. No, en el otro. No, en el otro. Va, vamos a hacer los paparitos en el otro video y ahí mismo vamos a empezar a jugar. Ajá, entonces... ¡Regre, regre! ¡Regre, regre! ¡Regre, regre!